Rosa Espinosa, presidenta de la Junta de Desarrollo Barrial Gran Colombia, comenta los trabajos de reconstrucción que se llevaron a cabo en la Casa Comunal de la Ciudadela del Maestro. Se remodeló la Casa Comunal. En primer lugar el techo, los tumbados, el adesentamiento en la parte interna y externa. Ya había la Casa Comunal, pero estaba bastante deteriorada y ahora con el señor alcalde José Bolívar Castillo, él nos ha ayudado para que la casa esté así como usted la ve. Espinosa destaca que la infraestructura será de gran beneficio para los moradores, quienes utilizarán para actividades culturales y sociales. La Casa Comunal será entregada a los moradores este viernes 11. Esta casa nos va a servir para todo, para los moradores de aquí de la Ciudadela del Maestro, para los moradores de la Gran Colombia cuando lo necesiten. También se hace de la Jefatura de Salud, vienen a dar charlas a los niños, a veces de la Escuela Teniente Hugo Ortiz también nos piden para cuando dan conferencias a los niños, los odontólogos y los médicos de la Jefatura de Salud. Además del acto de inauguración de la renovada infraestructura, se proclamará la Madre Símbolo 2018. Para todo este evento, el municipio de Loja, mediante los grupos de música y danza, alegrarán la actividad.